Hola a todos, bienvenidos, aquí estamos una vez más en el canal Alphamind y el tema de hoy va a ser un tema flipante, alucinante. A los que os encanta historia, arqueología, ciencia antigua, lo que serían antiguas culturas, esto es sobre Egipto y un descubrimiento que se ha hecho en Alemania que simplemente deja al mundo entero una vez más con la cabeza hacia abajo, hacia arriba, no sé realmente dónde puede meterse la cabeza, pero los libros de historia van a tener que reescribirse dentro de muy poco porque este descubrimiento es brutal. A ver, vamos a ver qué pasó. Históricamente todos sabéis de que los egipcios, los faraones, supuestamente en la versión oficial, los faraones son nativos de Egipto, etcétera, etcétera, son la realeza de Egipto. Básicamente la cultura indica de que Egipto en sí mismo, los reinos de Egipto, los faraones provienen del mismo sitio. Ahora bien, un grupo de científicos en Alemania está en desacuerdo y han hecho unos estudios fascinantes. Veréis, investigaciones recientes en Alemania permitió abrir ligeramente el velo de los secretos de los grandes faraones. En general, el propósito de esta investigación fue un intento de averiguar cómo se desarrolló la genética de los pueblos indígenas de Egipto y cómo fueron influenciados por los habitantes de los estados vecinos circundantes, ¿no? Ahora bien, también intentaron averiguar el origen de los faraones y si era cierto de que eran habitantes indígenas, si realmente los faraones eran indígenas o no. Bueno, pues, ¿qué pasó? Algo alucinante. Los científicos hasta recientemente no podían extraer ADN de momias porque creían que el embalzamiento destruiría casi completamente el ácido desociribonucleico y por ese motivo, pues, simplemente no había una forma como que acertada de ver cuál es el origen, ¿no? Bien, pues, el embalzamiento también conserva muy bien lo que serían otros aspectos del ser humano, lo que serían tatuajes, infecciones, heridas, etc. Ahora bien, hay un método nuevo que se utilizó recientemente, hace unos cuantos meses, moderno, en el que sacaron y experimentaron con los genes de más de 80 momias, ¿de acuerdo? Incluidos los faraones. El estudio, agarraos, detalla que los genes conocidos como los faraones conmocionó al mundo entero científico porque resultó que los faraones no tenían nada, me repito, esto es importante, los faraones no tenían nada que ver con los egipcios. Además, todos los gobernantes del Antiguo Egipto eran caucásicos, caucásicos, o sea, que provenían del mundo europeo del norte, lo que sería, ya veremos, la Atlántida, que esto es impactante. Básicamente, los egipcios indígenas, ¿de acuerdo? Eran egipcios bien, pero los líderes, los grandes faraones de Egipto, eran de una casta completamente diferente. Y los estudios de ADN de este grupo en Alemania lo confirmó con lo que serían las momias. Esto es brutal, ¿no? Ahora bien, muchos historiadores antiguos como Platón, por ejemplo, ya escribieron que los faraones descendían de otras personas. El mismísimo Platón escribió en un texto de que los faraones procedían de la Atlántida. Él mismo lo dijo, ¿eh? Platón, así es. En su historia, el primer faraón se describe como lo que sería el llamado Hermes. Este, pues, faraón, el Atlas de Hermes fue llamado, básicamente, llegó un día a Egipto y se enamoró de estas tierras. Y se hizo cargo de estas tierras por sí mismo, porque es que le gustó. Y se llevó a cabo lo que sería el desarrollo y el control de la población local. Y se convirtió en el primer reino de este Egipto. O sea, básicamente, fueron viajeros de otros lugares, posiblemente desertores o personas que escaparon la Atlántida antes de desaparecer. Y se asentaron en Egipto porque les gustó el nino, porque tenía lo que sería, pues, mucha riqueza. Tenía lo que sería mucha vida salvaje. Tenía recursos naturales. Y por este motivo, se asentaron en Egipto hace muchísimos miles y miles de años, por supuesto. Y recordemos de que hace muchísimo tiempo, por ejemplo, la región del Sahara era un vergel de vida. Así es. Hace, no sé, creo que era 30.000, aproximadamente, o algo de eso, 30.000 años, en lo que sería el Sahara, tenía un nivel, un nivel de vida salvaje brutal. Y eso fue, por supuesto, cuando los antiguos realmente crearon las pirámides. Y las pirámides no son obras modernas. No son obras de hace 5.000 años, para nada. Son obras muchísimo más antiguas. Bueno, eso es un tema por otro vídeo. Que ya sabemos de que las pirámides fueron hechas por otra civilización, ¿de acuerdo? Y esto va conectando los puntos. Esto va conectando los puntos y nos sugiere de que la tecnología, el conocimiento, la cultura que generalmente creó las pirámides, los líderes detrás, ¿de acuerdo? De esta cultura egipcia no eran egipcios nativos. Eran personas de un lugar completamente diferente. Y esto, por supuesto, saltó la alarma. Y es que el mundo moderno en Egipto, por ejemplo, reaccionó muy negativamente a esta información sobre el color de la piel de los faraones. Y creen que los blancos, o sea, lo que sería los europeos, están deliberadamente cambiando la historia y el patrimonio de Egipto para apropiarse de ellos. O sea, que en Egipto, este anuncio fue recogido de una forma bastante violenta y agresiva. Porque lo que serían las autoridades egipcias actualmente creen que esto es una farsa, es una mentira. Es simplemente una forma de apropiarse de lo que sería de la cultura egipcia. Ahora bien, por supuesto, como personas que somos, como personas que leemos, que podemos literalmente leer y hasta no podemos comprobar por nosotros mismos. A no ser que seas un investigador que puedas, pues, acercarte al laboratorio e investigar por tu cuenta. O sea, esto sugiere algo brutal, de que realmente hay un conflicto de intereses aquí muy grande. Y si realmente es cierto de que los faraones son de origen caucásico, a ver si se animan o tienen los cojones de cambiar los libros de historia. Porque los libros de historia deberían cambiar, porque, por supuesto, los antiguos faraones eran de origen caucásico, origen europeo, origen de lo que sería el continente antiguo. Y no de origen del continente africano. Y esto, por supuesto, sería, pues, una locura, ¿no? Sería, literalmente, cambiaría por completo el concepto de lo que sería el mundo entero. Aquí está la pregunta, ¿lo harán o no lo harán? Y bien, pues, aquí terminamos este video de Alphamine. Espero que el tema os haya gustado. Para mí me encantó realmente hablar de este tipo de temas. Los faraones, los egipcios, el mundo antiguo es un tema fascinante. Realmente me encanta. Sobre todo porque es que hay muchos secretos ocultos y en muchísimos casos, como este, por ejemplo, cuando se descubren, muchísimas veces no transciende. Pero esta vez trascendió. Se publicó oficialmente. Y los estudios, me repito, con lo que sería con el ácido desoxirbonucleico de las momias. Y esa nueva técnica clarifica de una forma bastante clara, sin margen de error, por lo menos según esta gente en Alemania, de que los faraones tienen un origen que no es para nada nativo a esa región. Es un origen completamente diferente. La última pregunta sería la siguiente, por supuesto. ¿Con qué razón se movieron? Como dije antes, al principio del video, podría ser por motivo de lo que sería una catástrofe en la Atlántida. Podría ser simplemente por viajar. Pero aquí no tiene sentido, ¿no? Aquí no tiene mucho sentido. Porque cuando viajas, te asientas de repente en un sitio, o sea, abandonas tu ciudad, tu cultura, tu gente, así, por las buenas. Como que no cuadra, ¿no? Por lo tanto, cuadraría más de que estos son, como dije antes, fugitivos o gente que escapó de la cantidad o simplemente que se fueron de allí y se asentaron y usaron sus conocimientos para reeducar a los nativos de esa región y así crear lo que sería el antiguo imperio egipcio. ¿De acuerdo? Que también tendría eso mucho más sentido. Bueno, aquí llegamos a este video. Por supuesto, nos veremos, como siempre, en los próximos videos de FIIN. Hasta pronto.